Vamos a garantizar que las horas efectivas que se han perdido, efectivamente también se recuperen. Teniendo en cuenta que va a primar este tema de la recuperación de clases, ustedes como cada año suelen tener actividades en el mes de noviembre, ¿de qué manera se va a afrontar ello? Mire, hay una calendarización que se trabaja desde el mes de diciembre del año anterior incluso, y se ratifica en el mes de marzo. Esta calendarización ya contempla las fechas festivas, como los aniversarios, el colegio y en este caso también la parada de Carolina, que no está considerado dentro de lo que es un desarrollo normal de actividades pedagógicas, pese a ser alguna actividad de aprendizaje. Entonces eso ya está cronogramado, de tal forma que pese a que nosotros tomemos el día 3 para la parada de Carolina, la recuperación está garantizada. El otro aspecto es que nosotros tenemos como dentro de nuestro proyecto educativo institucional, tenemos nosotros algunos talleres, por ejemplo el taller de comprensión lectora, el taller de resolución de problemas matemáticos, que está aprobado debidamente, y estos talleres son un incremento de horas, ¿no? Estamos incrementando desde el año pasado ya dos horas en comunicación y dos horas en matemática, y esas dos horas en su horario regular se reemplazan en contraturno con las horas de arte y educación física. Estamos trabajando casi 42 horas semanales, ¿no? A diferencia de las instituciones de jornada regular que trabajan 35 horas. Entonces ese trabajo va a garantizar que lleguemos a las 1.400 o 1.450 horas de trabajo, superando largamente las 1.200 horas mínimas que nos piden al nivel secundario. Se va a desarrollar en todo caso las actividades que tienen ustedes como parte de institución carolina. Sí, sí, eso ya está programado. Además es una actividad reconocida por el Ministerio de Cultura. Cada año se lleva, es una costumbre, una tradición de la familia carolina. Y eso también está ya dentro de la calendarización, está ya previsto, ¿no? De que se tome este día para la parada. ¿Cuántos estudiantes son actualmente? Estamos rodeando los 1.780 estudiantes en el nivel secundario. Entonces, obviamente, tenemos que garantizar que estos 1.780 estudiantes reciban las horas que corresponden con este programa de recuperación que se ha concertado ya con los estamentos. ¿Y qué porcentaje se ha avanzado y qué porcentaje falta? Miren, se han suspendido las labores prácticamente el 12 de julio. Hasta ahí ya teníamos, ya es segundo semestre ya prácticamente, ya teníamos un porcentaje ya del 50%. Entonces, ahora hay que garantizar que el otro 50% efectivamente se cumpla, ¿no? Gracias. ¿No? ¡Gracias!